Y si los de Mira son los malos, definitivamente no habría salvación, y al parecer, alguien ya lo estaba sospechando. Among Us, un juego del que ya hablamos antes, y si lo quieres ver, estará en la parte de arriba y en la descripción. Como ya se canceló su secuela, hay que hacer más teorías locas acerca del primero, y en esta ocasión venimos a hablar de la compañía que orquesta todo detrás de cámaras, la corporación Mira. En Among Us, los tripulantes son miembros de Mira, y su misión es colonizar planetas y conseguir recursos, lo que causó que en uno de sus tantos viajes se encontraran con una especie rara, la especie de los impostores. Lo que no es un secreto, ya que Polus es un lugar que, según Mira, tiene bajas probabilidades de tener impostores. Pero si Mira sabe lo de los impostores, ¿por qué no se puede deshacer de ellos? ¿Qué tan difícil es hacer cámaras de contención? Preguntas individuales y matar a los impostores con estrategias mejores que mandarlos en grupos para que se maten entre ellos. Eso es porque los impostores han llegado a infiltrarse en los altos mandos de Mira. La primera vez que se encontraron con los impostores, ellos los capturaron para estudiar con ellos, pero uno que vio cómo secuestraron a sus compañeros, decidió usar sus habilidades de cambio de forma para ir con la tripulación. Y mientras él vengía a investigar a los especímenes, en realidad estaba creando un plan con ellos para liberarse y vengarse por haberlos capturado. El plan que habían desarrollado era suscribirse a este canal para ver más historias alternas y teorías locas. Y también dar un like cuando les gustara el video. Su plan era infiltrarse en los puestos altos, mientras aún se desconocieran sus habilidades y los peligrosos que pueden llegar a ser. El primer impostor decide matar a uno de los jefes de la corporación y tomar su puesto, no sin antes liberar a uno de sus compañeros en el scale para que haga caos y no sospeche de su infiltración. Ya dentro de los altos puestos, fingiendo ser uno de los jefes y con la habilidad de cambio de forma descubierta por los tripulantes, era hora de tomar el control completo de la corporación y con el resto de sus compañeros matar al resto de los jefes y tomar sus lugares. Desde ese momento, los impostores podrían completar su venganza y saciar su hambre, pero tendrían que ser cuidadosos para que no sospecharan, por lo que declararon que los tripulantes serán de 10 personas a partir de ese momento, infiltrando dos o tres impostores y permitiendo asesinarlos cuando haya sospecha. Así habría miedo y caos para la vida de los tripulantes, disfrutando de su dolor hasta hacer su movimiento final. O puede ser que las instalaciones de Mira estén sobrepobladas, y la verdad es más fácil que un impostor se deshaga de algunos cuantos, a que ellos mismos decidan asesinar o condicionar las cosas. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Lo único que nos queda es suscribirnos a este bello canal de historias alternas, y de vez en cuando teorías locas, además de dejar un like si les ha gustado el contenido, y comentar qué otros juegos les gustaría que hiciéramos su historia alterna. Gracias por ver el video y hasta pronto.